cómo están brothers bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador esta noticia es presentada por nadie bukele yo creo que esa es la mejor introducción que puedo dar para este canal encuesta realizada por siete países sitgalo realizó en todo centroamérica incluye panamá y república dominicana oiga esto es una locura nunca de los nunca de los nunca de los nunca de los nunca había visto algo como esto nadie bukele el presidente que más se conoce en la región y el que tiene la mejor imagen ortega el de la peor imagen encuesta realizada en el 2021 o sea el presidente de la república nadie bukele es el que todo centroamérica quiere que sea su presidente imagínese usted le preguntan a guatemala nicaragua a todos y todos concluyen que quieren a nadie de presidente esto es una revelación en sitgalo como usted lo va a ver a continuación escuche usted en aquella nación es otro país como costa rica a donde bukele sería el es el político más popular de ese país no sólo es bastante conocido sino que también tiene una opinión muy positiva hacia su persona que se contrapone claramente con alejandro llamatey en honduras y a donde uno ve literalmente en tegusigalpa en san pedro zula y en bastantes lugares calcomanías de bukele para honduras el presidente bukele viva bukele que es muy comunes en honduras 988 de cada 10 nicaragüenses tienen una imagen positiva 8 de más bien dicho un 80% de un 80% que dice que conoce o ha oído hablar del presidente bukele tendría una opinión favorable y muy favorable bukele sería el político más popular en costa rica en estos momentos incluso cuando se ve en números absolutos más del 50% de los costarricenses opinan positivo de él ningún político en estos momentos en costa rica tiene ese porcentaje si nos vamos a panamá geográficamente estamos hablando mucho más lejos del territorio salvadoreño pero aún así el presidente bukele sale bien posicionado el presidente bukele tiene más del 50% de opiniones favorables perdón de conocimiento y la gran mayoría de opiniones favorables algo interesante es que internacionalmente desde que se hicieron las encuestas se inventaron las encuestas ninguna persona en el mundo ha ganado con menos del 50% de opiniones favorables y el presidente bukele en estos momentos sería el político más popular en los distintos países que se evaluaron y al mismo tiempo no sólo sería más popular sino que tiene más del 50% requerido para ser electo en estos lugares hoy han escuchado usted a mí hasta se me eriza la piel o sea todo centroamérica incluyendo panamá e incluyendo república dominicana todos quieren al presidente najif bukele yo yo nunca haya visto algo como este en mi vida o sea nunca es nunca o sea les pega una tremenda talle guiada ustedes vieron a diamante o sea los guatemaltecos están locos por tener a bukele en guatemala hondureños nicaragüenses panameños o sea es una locura a todos los presidentes bukele los hace así y lo más gracioso es que nadie ni siquiera está buscando un cargo político de ninguno de estos países y todos los ciudadanos votan por bukele y los arrasa a todos esta onda es histórica esta onda es una cosa que yo nunca había visto en mi vida y ustedes lo acaban de escuchar es que nunca lo habían visto aquí esto es la sal para esas ligosas de la élite se deben de estar retorciéndole escuchar que toda Centroamérica quiere al presidente Nayib bukele y qué pijada mire es que observa es una pijada épica la que le da el presidente Nayib bukele y bueno brothers ahí les dejo esta noticia yo creo que esta onda incentiva todavía a que mejoremos como salvadoreños nuestra mentalidad nuestra acción porque tenemos que meter en consonancia con el mandatario Nayib bukele yo estuve en panamá y ahí todos querían saber de nadie muchas gracias mi brother mi nombre es marcelo larín y este es tu canal la nueva revolución del salvador y si usted quiere saber más noticias puede irse sencillamente a nuestro canal de hermano que se llama la era de nadie hasta pronto